¡Largaron! El premio Strixpa. Asume la delantera por el centro de la pista. El 7, Victoria Prince. Pequeña la ventaja sobre el 10, lo de Buda, que la iguala y la supera. Tercer lugar corre abierta. El 9, Mambay, invoca por dentro el 1, Lujosa Toc. Luego viene avanzando a media cancha. El 5, Gata Atrevida. Descontado los primeros metros de la prueba en la punta. El 10, lo de Buda. Con la primera ventaja sobre el 7, Victoria Prince. Abiertas avanzan. El 5, Gata Atrevida. Y el 9, Mambay, invoca que se acercan a los punteros. 25, 57, los 400 iniciales. Siempre en la vanguardia el 10, lo de Buda. Medio cuerpo de ventaja sobre el 7, Victoria Prince. Cerca por el lado exterior el 9, Mambay, invoca el 5. Gata Atrevida, recta final. 400 metros para disco por dentro el 7, Victoria Prince. Pequeña la ventaja sobre el 10, lo de Buda. Se lanza media cancha en larga carga. El número 9, Mambay, invoca. Lo propio hace por el lado interior de la pista el número 3. Pepe por el slack. Faltan ya 200 metros. Domina abierta. El 9, Mambay, invoca. Estira ventaja sobre el 7, Victoria Prince. 50 metros para el disco. El 9, Mambay, invoca. Se impone con clara ventaja sobre el 7, Victoria Prince. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco.